así se vive el peligro en las calles de corea del sur no huele como a huevo revuelto no nos vemos ahí estamos ahí estamos vamos hacia la luz a una junta de trabajo no es cierto vamos a un café muy bonito miren diego café diego y bar calma por donde se entra por acá ahora la gotiche mira saludarlos pero diles hola pedacitos de kim chí claro hola me llamo cristian y empecé mi nuevo canal en youtube se llama coreano blogs con una b y si quieren ver más sobre corea o quieren aprender coreano pueden ir a mi canal y suscribirse a ver ahora intenta tu saludo nuevo el que acabamos de decir que me enseñaron hola bebés voten si les gusta hola bebés hola bebés a mí me gusta estamos comprando comida para un reto pues ya compramos cosas y a cristian está comprando cosas no está comprando cosas para el reto está comprando cosas para el reto y tenemos que adivinar qué es no vamos a vendarnos los ojos y pues a ver qué sale la verdad obviamente yo estoy muy nerviosa porque todos saben lo pussy que soy para este tipo de cosas quitarles como súper valiente no para probar porquerías y carachas y eso pero yo no es muy complicado para mí me asusta pero miren las cosas hermosas que encontré ay aparte miren esto es como un calentón de de brown pues nada ya está listo ya escondiste todo tan 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 no podemos ver no estamos viendo que ya no vamos vamos al señor en serio tiene que dar la vuelta aquí vean a cristian en acción estoy nervioso porque está nervioso Porque nunca he hecho esto, me veo como alguien loco caminando en la calle y hablando con una cámara. Así me siento yo, no te preocupes. Pero yo empecé hace como solamente una semana, me estoy acostumbrado. El problema es el coreano, no se puede poner sus zapatos. Eso fue lo que nos dio a probar él en el reto, vean cómo parece una cucaracha, ¿ven? Aparte la voy a voltear para que vean que tiene como unas patitas asquerosas. ¿Cómo te atreves? ¿Se acuerdan cuando Kuni me hizo probar? Es que aparte, o sea, como que cuando lo pruebas, estas rayitas, es que yo no lo mordí. En cuanto sentí estas rayitas, no, en cuanto sentí estas rayitas dije que... Claro que no. No, pero literal así me lloraron los ojos mal. Así nos fue en el primer video, vamos a hacer otro video a ver qué pasa. A ver si sale, vamos a hacer el intento, a ver si sale. Es como vlogception. Eso dije yo el otro día. Ok, ya terminamos el challenge, miren. El reto. Eso es lo que pasó, el reto. Súper divertido. Y creo que el video tal vez ya salió antes de este o después de este, pero no sé. En la mesa de allá no nos dejan grabar porque hay una persona famosa. Bueno, que dice que es famoso, pero pues en realidad ninguno de nosotros lo conoce bien. Pero cuando entramos se tapó la cara como de Britney Spears. Ay, cálmate por favor. Por favor. Pues ya vamos a hacer otra cosa, a ver, adiós. Ya terminamos de grabar. Y ya nos vamos. Me da un poco de pena porque el muchacho está aquí pensando que yo quiero su número. Pero no es cierto, no quiero su número. Ni siquiera me gustó. Pedacitos de kimchi ya venimos a cenar con Cristian. Y pues venimos, ¿a dónde existe el laberín? A un lugar que se llama Town Five. Y venden pizza, pollo, pasta, un poquito, papado y todo. Pues nada, vamos a esperar la cena, ¿no? Por lo menos tienen música muy decente. Llegó nuestro pollo, nuestra pizza. Y los churros, claro. Porque todo combina muy bien. No pueden faltar los churros. Muchachos, ya hay papa. Por decisión unánime ya lo hay. Oh, aquí hay café. Es mucho frío. ¿Qué hacer? Estamos a menos 4 grados. Ahora sí que no calienta ni el sol. No, se ve bonito porque está el sol. Este tipo de invierno me gusta. Me encantaría más que estuviera nevando. ¿Pero? Pero me gusta cuando sales y está así el sol y dices, ¡qué bonito día! ¡Ay, te congela! Nos estamos llevando por unas calles secretas de Sebul. Miren el sol. Estamos en Hongde. Hongde. Aquí lo más top de Acapulco, nada más. Aquí lo que sobra es dinero. Y todo lo que ves es operado. Y ya estamos también entrenando a nuestros amigos coreanos que hablan español. Y ya les rolamos el link de Acapulco y ya también son adictos. A todas las personas que nos conocen. Como ahorita ya está, el trauma ahorita está a nivel top. Top, top. Sí. Entonces, todo lo que decimos... Tiene que ver con Acapulco. Tiene que ver con Acapulco, ¿no? Entonces, o hacemos referencias o hablamos con ese tipo de palabras y así. Entonces, la gente se nos queda viendo y decimos, te voy a pasar un link. Mil Gones es la mascota de Curi. Por lo tanto, la mascota oficial. La mascota oficial de Double Shobble en Corea. Síganla, aquí está, le voy a poner su link que es... Arroba mil guión bajo wones. Se llama Pam Suni y es la perra más top de Corea. Más top y más perra. Esa muchacha está súper borrilla. ¿Y si no me lo dejaron? ¿Qué onda? Oye, pero se está cayendo del frío. Pero fue traje chamarrón, ¿por qué no se le puso? ¿Tuberíamos ayudarla? Pues no sé, Gisela grabó eso, pero le ofrecimos ayuda a la muchachita que estaba tirada de borracha. Y dijo que estaba bien, entonces... Básicamente lo hizo. Bueno, sí, nos seguimos. Pero es increíble, ¿no? O sea, Gisela se le hace increíble que son las 10 de la mañana y ella está casi muerta de borracha. Y a mí lo que se me hace increíble es que sus amigos o la gente con la que bebió, porque claramente no bebió sola, la hayan dejado así tirada en la calle, ¿saben? Pues es súper descontidado. Sí, pasa mucho aquí. No sé por qué. Es súper común, ajá. Como que se ponen así borrachísimos y ya al final es como... Se ponen off until the mother. Cada quien muerde su propio hueso, no sé cómo se diga, ¿saben? Sí, sí, exacto. Aquí cada quien se rasca con sus propias patas. A mí lo que me sorprende es que son las 10 de la mañana y la fiesta en Hong Kong usualmente termina como a las 7 de la mañana. Entonces ya tuvo 3 horas, ¿no? Para recuperarse, para llegar a su casa. Está cañón, o sea, en México yo creo que nunca haríamos eso de bueno, ya te empedé, adiós, amigo. Ya sé, mira. Nos vemos después. Bye. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Como dijiste que venías tarde, estábamos allá afuera en el frío. ¿En serio? No. Como afro de luke. Afro de luke. Sí, bueno, nosotros de México le llamamos afro de luke. Bueno, sabemos que es ridículo, pero así es así. Exacto. Pero sí sabe afro de luke, ya saben el cereal de círculos de colores de pan. Solo que sí, pero lo voy a tomar con el círculo. Cuidado con Cristian, bebé, porque es súper malvado. Sí, por eso nos cae bien, por eso nos llevamos bien. Así, si le hacíamos una broma, que la conviene nos la quiere regresar, pero el más fuerte. Sí, ya sé. Bueno, pues entonces, Kim Chi, pues ya terminamos de grabar hoy en el estudio. Con Cristian. Y quizá la nos juzga, porque estamos como siempre haciendo una vlogception. Pero ya terminamos de grabar el día de hoy. Bueno, aquí en el estudio y ahorita vamos a ir a grabar unas entrevistas, porque ustedes siempre han querido que les preguntemos a los coreanos que... ¿Cómo se llaman? Que cosas, muchas cosas. Entonces vamos a entrevistar a los coreanos y a platicarle cosas. Cosas, ¿sí ya? Entonces ya nos vamos de aquí. Let's go. Ay, cómo me gustan estos lentes. Están súper malvados. Ya vámonos, ¿no? Bueno, naves. Eso fue todo por el shoot profesional de hoy. Hicimos... Ok, ¿dónde? Ah, pues acá podemos hacerla. Ah, ok. ¿Puedo lanzar de ahí? Pues vamos a hacer una rápida. Ya tengo un video nuevo. Vamos a hacer unas fotos, porque pues ya saben, surfy time. Porque corría. Ya salimos. Cálmate. Cálmate, habemos personas que sí tenemos que trabajar. Te dijimos que no te ir a comprar a ella. Esos iPhones no se van a comprar solos. Bésense. Sí. Grabas mucho, bye. Ya terminamos de grabar. La verdad es que ya me dio hambre. A mí también. Pero... ¿Quieres tener algo por aquí? Porque en donde está más complicado. Sí, ya sé, pero por aquí también... Como algo para picar está bien ahorita. Ah, ok, ok. Entonces ahorita vemos. Pues ya terminamos. Hay como un hot dog que estaría padre, fíjense. ¿Como un hot dog? ¡Hot dog! Ah, sí. Quiero un hot dog para picar. ¡Mian! Pues ya grabamos mucho para ustedes pedacitos de kimchi. ¿Ay, me compras un volante? Te voy a comprar... Un volante, Diana. ¿Qué quieres comprar, Snap? Este, grabamos muchos videos. Cristian ya se fue a grabar más porque no podemos grabar toda la vida juntos. Ah, y el otro ya se va. ¿Y cuándo nos vemos? Ay, me encanta. Nos hemos visto dos veces esta semana y nos conocimos esta semana. Ya sé, pero ya somos VFs. Sí, exacto. Bebé Agaporni. Oigan, pero no nos vamos a besar, cálmite. Ya, beso de tres. El otro porque iba colgante. ¿Pueden comprar una sudadera de Coca-Cola? Coca-Cola está súper de moda en Corea. ¿Quieres que está de moda Coca-Cola? Quiero una sudadera de Coca-Cola. Hay líder. Hay celulares de Coca-Cola. Hay gente que tiene... Aquí es que venden que está de moda. De punto de pantalla Coca-Cola. Hay que comprarnos algo de Coca-Cola. La sudadera. O sea, no entiendo en qué momento Coca-Cola se puso de moda. ¿Qué? Que tienen sale en H&M. Y estamos en Hongdae. Ah, no es cierto. No, no. Hoy no vamos a comprar nada. Ya no vamos a comprar hasta la próxima Navidad. Ay, ajá. Ya dijo la gente que tú eres la primera que ves cosas y dicen... Hay que comprar ese. Pero yo siempre, sí, sí soy así, pero we never do it. Ay, we always do it. Yo solo digo, ay, hay que comprar esto. Así. Pero no es que lo compre, no crean tampoco. No, no le crean, claro que lo compra. Adiós muchachos. Si los vi que querían salir. Sí, todos estaban así como... Sí, estaban así. Sobres. Miren quién está ahí. Y Nina Sumi de Mina. Ay, va a tener un top concert. ¿Qué es un top concert? Es un concierto del Rai-Kick. El mundo de Mina. Pues va a tener un concierto en Seúl. Tenemos boleto. La primera que marque al... Al 0-1-800. Hagas lo que hagas. Quítate las bragas. Va a ganar un boleto doble. Primera fila. Triple, porque después tienen que hacer beso de tres. Ajá, y también va a incluir backstage. Cuando too much es too much. Señor o señora. A ver, ¿cuál se ve más rico? Como menos aguado. ¿El Twicken? ¿Qué? ¿Qué? Aquí solo tienen como dos camarones. Ah, bueno, vamos allá. Ay, yo, abuela, vamos allá. ¿Es para dónde va? Claro, interesante. Pero si quieren ver todo. A ver, ¿qué quieres? ¿Túquen? Sí. Sí, Twicken de camarones. No, pues sí, Twicken. ¿Tú? Sí, Twicken. Quiero... Yo creo que voy a comer rodaje. Ok. Aria. Dazo, dazo. Dazo. ¿Qué? 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 Seú. ¿Qué? D. ¿Qué? 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 Ay, uno más. ¿Qué más le decís? ¿Lorangia? Ah, de... ¿Tú qué? ¿Tú qué? Sí. Eh... ¿Digo? Pedimos ahora sí el variado. ¿Ya? ¿Fueron 10? Ya. ¿Traes o quieres? Traigo. Uy, cálmate. Ah, yo te pincho. Ah, no, son 5 mil nada más. Vale, ve a mil. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú querés regalar aquí como chilito de un poco aquí? Ah, pues sí. ¿Cómo cambió? ¿Qué? Ah, ahí. Miren las delicias. Las delicias de la Corea. Eh, aquí es como los puestos de los dramas que soñaban, oigan. Miren el humito. El humito. El humito. El humito. El humito. Déjenme tomar una sotira. Ven, págale. Sí.